Venimos trabajando desde marzo con el equipo de trabajo que estábamos el año pasado. Nos reacomodamos un poco para poder seguir logrando los objetivos. Fundamentalmente este año y como lo venimos haciendo en años anteriores, nuestra obra más importante es poder terminar el Zoom. Lograr el cerramiento completo del Zoom para poder hacerlo funcional a todas las actividades de la institución. ¿Qué etapas pudieron ir concretando en relación a esta obra que ya lleva algún tiempo en los objetivos de esta institución? Y este año a lo mejor, ¿a dónde van a poder llegar en relación a la concreción de otras etapas? Bien. Bueno, el comienzo fue con proyectar esta obra. En primer lugar habíamos hecho el techado completo. Un proyecto, pudimos cerrar la parte sur y oeste. Y ahora nos está quedando, que es lo que queremos lograr este año, cerrar la parte este y norte. Lo cual es un proyecto bastante ambicioso, más en el momento que estamos atravesando todos. Pero bueno, confiamos en que lo vamos a poder lograr. Y el objetivo fundamental, como decía antes, es para que los chicos y toda la institución lo puedan aprovechar, que hoy no lo estamos logrando o utilizando. Así que bueno, el deseo es poder terminarlo. Es algo muy necesario, sobre todo por la cantidad de chicos que ustedes tienen en los distintos niveles. Sí, especialmente en los días de lluvia. Bueno, es una necesidad importante poder contar con este espacio. ¿Este bono de contribución es una ayuda importante para ustedes? Van a ser, bueno, algunos de los sorteos en este momento. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cuántos números hubo a la venta? Bien, el bono de contribución de este año tiene un valor de mil pesos, que fue puesto a consideración de todas las familias del colegio, y a exalumnos y a toda la población que quiera colaborar con la institución. Se van a hacer sorteos mensuales de cuota al día, sorteos de pago contado y un sorteo final que se hará en noviembre de este año en la fiesta de la familia que se hace en el colegio. El que todavía quiera adquirirlo, ¿hay posibilidades? Sí, por supuesto. Se acerca a los integrantes de la asociación de padres o si no al colegio, y ahí los van a derivar con los integrantes. Y por supuesto que esperamos la colaboración de todos y agradecemos los que ya se han decidido a adquirir el número. ¿En qué consta el sorteo de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer el primer sorteo de cuota al día. Es un bono, perdón, una orden de compra por un valor de mil pesos. Y el mes que viene los estaremos convocando también para hacer otro sorteo. La asociación de padres del proyecto Corazón de Jesús les da la bienvenida. Vamos a realizar el sorteo del bono Contribución 2019 para todos los bonitos que hayan adquirido el número y que tengan la primer cuota paga. El bono de este año consiste en un valor total de mil pesos. Hay varios sorteos, sorteos de cuota al día, sorteos de pago contado, y el sorteo final que se va a realizar en noviembre. Le damos el agradecimiento a Mariana Barón y a la Estribana que nos acompañan. Así que, bueno. Empezamos. No sé si invitamos a alguno de los chicos. No, no se ha quedado. Bueno. Número 375. Ahí buscamos quién es. Pertenece a Cochán Francisco. Bueno. Alumno de séptimo grado. Así que una familia con un alumno de séptimo grado. Repetimos el nombre. Francisco Cochán. Francisco Cochán. Bueno, felicitaciones, que es el ganador del orden de compra por mil pesos.